Muy buenos días, gracias por iniciar su semana con nosotros aquí en Telediario Matutino donde ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo, donde la lluvia sigue teniendo un papel importante, continúan reportándose precipitaciones, sobre todo en la Sierra Madre Occidental, hacia el sur, sureste, en el centro. Todo esto debido a una vaguada en superficie, a un ciclón que aporta nubes, humedad y estas precipitaciones en forma de chubasco con menor intensidad que días anteriores, pero vigentes para esta semana que va iniciando, sobre todo en dichos puntos aquí en nuestra entidad durante la noche, madrugada, es común que la lluvia continúe reportándose, reforzado por estas múltiples ondas tropicales que desde el sureste continúan su trayectoria, desplazándose hacia el centro. Aquí en la Perla Tapatía para esta jornada de lunes, recuerde cargar con un paraguas, un impermeable, tomarlo en cuenta sus actividades al aire libre, 16 grados para iniciar, una mañana fresca, agradable, caluroso por la tarde, el cielo parcialmente soleado y la máxima alcanza hasta 30 grados, el potencial de lluvia en un 40% para esta noche de lunes. Martes, miércoles y jueves el panorama para los próximos tres días se mantiene similar, 16 a 17 grados para iniciar, hasta 30 a la máxima y el potencial se intensifica un poco más para esta mitad de semana, miércoles y jueves con chubascos y actividad eléctrica nocturna. En otras puntas de la región, Aguascalientes parcialmente soleado, 15 con 30, León también, ambiente caluroso, 31 la temperatura máxima. En Lagos de Moreno, Tepaticlá, Ciudad Guzmán y Colima se abre el panorama para la lluvia, chubasco nocturno acompañado de rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Sin embargo, el calor vigente, por esto un ambiente brumoso, hasta 34 grados la máxima y las precipitaciones se intensifican conforme avanzan los días en dichos puntos. Y Puerto Vallarta no se queda atrás, si va a viajar ya se encuentra por allá, tomen sus precauciones, atentos a las recomendaciones de protección civil por el elevado oleaje que se puede estar reportando estos próximos días, 32 la máxima para este lunes, el cielo parcialmente soleado, chubasco y tormenta durante la noche. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que sigan teniendo excelente inicio de semana y continuamos con más información del otro lado del estudio aquí en Telediario Matutino.